Cumbia Dina Somos andinos de la Cotillera, Argentina, Bolivia, Chile y Perón Y báilalo suavecito Cumbia Dina Suavecito 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 Suavecito, suavecito Rico Cumbia, cumbia, cumbia Rica cumbia Música Si los americanos son de corazón Y canto esta cubia dina para que baile Mueva la colita de aquí para allá Música Suavecito, suavecito Cuenta bailando Bacobis Bacobis Música 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 Música